Saludos y bendiciones para todos ustedes. En este editorial de los Multimedios Vida de la Arquidiócesis de Santo Domingo, hoy queremos hablar de la tragedia de los accidentes de tránsito. Nos enfrentamos a una crisis de seguridad vial en nuestra República Dominicana, donde los trágicos accidentes de tránsito están cobrando vida y dejando un dolor inmenso en nuestras familias dominicanas. Cada pérdida no es simplemente una cifra, sino una herida profunda que afecta a los seres queridos, dejando un vacío existencial familiar y también afectando la economía de las familias dominicanas. Es esencial que como comunidad también exijamos al gobierno, a las autoridades y a todos los organismos, como comunidad, una reforma seria en las leyes de tránsito para prevenir estas tragedias. Esto incluye la implementación de sistemas automatizados para el control de infracciones y un aumento significativo en las sanciones para los infractores. Además, debemos fomentar una cultura de respeto, de responsabilidad en nuestras calles, donde la seguridad vial sea una prioridad para todos nosotros. Oremos para que Dios nos dé la sabiduría y la fortaleza para enfrentar esta crisis que tanto afecta a la ciudadanía, enfrentarla con determinación y con coraje. Trabajemos unidos para mejorar nuestras calles y construir un entorno más seguro, honrando así la vida que Dios nos ha dado y asegurando la protección de nuestras familias y de toda la sociedad dominicana. Muchísimas gracias.